Desde este lunes 8 de julio, los ciudadanos podrán inscribir la cédula de ciudadanía para votar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre en los puestos más cercanos a sus hogares. Las inscripciones se deben realizar de manera presencial en dichos puestos hasta el domingo 14 de julio, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Deben dirigirse allí con su cédula de ciudadanía. Después de este domingo, las inscripciones continuarán realizándose de esta manera en las sedes de la Registraduría de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Una vez inscrita la cédula, los ciudadanos podrán descargar a través de la página web de la entidad www.registraduría.gov.co el comprobante de su inscripción, que les indicará en dónde quedaron inscritos para votar el próximo 27 de octubre.